Sigue la mañana en televisión 11.53 y tenemos una nueva sección que se integra al matinal a esta hora porque ha llegado ¿Estamos seguros de esto? ¿Estamos seguros de esto? Espérate, espérate, deja preguntar. ¿Estamos seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Sí? ¿Están seguros? Sí, sí, sí. Ok, ya. Vamos a vivir el ranking musical, pero el problema es la persona que lo elige, mi vida. Lógico, porque ese es el ranking internacional de Pamela Díaz que viene en América, mami. ¡Ay, mi vida! Acá estamos, en la costa oeste. En este lugar, ¿qué se encuentra? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí se ve la falga? ¡No! ¡Abra, no! ¿No se ve? ¿Pero qué le pasó? Es que no puedo salir así. ¡Ya! ¡No! El vestido, mira, porque no puede ser así, no puede, dale, 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 de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ya, le quiero decir que esta canción se toca en Israel. ¡Sí! Esta de última moda, pero aquí no ya no la bailamos porque pasó de moda. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Mundial Tupati. Mundial Tupati. Escuchen la letra, por no ser estúpidos, pues. Escuchenla, que no van a saber. ¿Qué es que ni aquí, Raquel? ¿Cómo se baila? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Ahora, 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 con dos. Ya, el dos. ¡Vamos, número cuatro! ¡Número cuatro! Espérense, que es número cuatro. Espérense, número cuatro. ¡Vamos! ¿Cómo se llama la canción? Espérense, que es número cuatro. 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 Espérense, número cuatro. ¡Vamos con el número 3, Pamela! ¡Vamos con el número 3! ¡Número, número 3! ¡Vale ahora! ¿Cómo se llama esto? Johnny Sky. ¿Quieren decir? ¡Ven a ver! ¡Ah! ¡Ah, te voy a decir! ¡Esto es lo que me baila! ¡Ahora está abranchando a la Pamela! ¡La presentadora que no está! ¡No la vemos! ¡Está tú la Pamela! ¡Voy! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Imbéciles! ¡Ahora sí! ¡Está nevando! ¡Pero cómo te pones eso! ¡Imbéciles! ¡Ahora sí, va con canción! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quieren bailar! ¡Pódemela fuerte! ¡Para la fuerte! ¡Esto! ¡Qué alegría! ¡Bien! 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 este ranking internacional de Pamela Díaz. ¿Dónde está Cristian Sánchez? ¡Cállate, Pamela, que te voy a presentar! Vamos a ver con el número dos. Estamos revisando los cinco mejores temas que están rompiendo acá en nuestro país. Y Pamela Díaz nos está buscando ahora el número dos, el perdón. ¡Nikki Jami en Niki Iglesias! ¡Ahora! ¡Vamos con el ahora y con todo! ¡Ahora, amor! ¡Me gusta! ¡Ese no me gusta! ¡Vamos ahora, Pamela! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, negra! ¡Sneaky Jami en Niki Iglesias con el ranking internacional de la negra! ¿Por qué se saca la broma? ¡Está educando la negra! ¡No! 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 ¡Andy, te vení! ¡No, te vení! ¡No! La negra, la presentadora, se lo está educando, Pamela. ¡No! ¡Cuidado! ¡Es como tarde! ¡No! ¡Qué pasa! ¡No, estoy bailarina! ¡No, no te puedes desnudar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Sanche! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete!